Estamos aquí en la ciudad de Presidencia Roqueza en Espeña, en el centro de recepción de evacuados que tiene el municipio y también el gobierno de la provincia de Chaco, quienes están trabajando de forma conjunta con todos los estamentos, con todas las organizaciones, con todas las empresas que decidieron sumarse para ayudar a la situación crítica que están atravesando los sáenzpenienses, que se dio puntualmente el día sábado por la mañana, en horas muy tempranas, cuando en menos de dos horas se precipitaron 250 milímetros de lluvia. Lo cierto es que durante toda la jornada del día sábado se registró un total de 330 milímetros de lluvia caída, que finalmente terminaron colapsando todos los sistemas de desagüe, todos los canales que estaban y los reservorios colapsaron lamentablemente y bueno, hasta el momento del día sábado hasta hoy el agua logró drenarse, logró bajar, pero muy poco. Algunos barrios están muy, pero muy complicados, como por ejemplo, la zona del barrio de la Terminal, barrio Santa Teresita, barrio Obrero, la zona del barrio Ginés Benítez, del barrio Tiro Federal, barrio Sarmiento, barrio Primero de Mayo, barrio San Carlos, todos esos barrios, al igual que el barrio Obrero y 713 viviendas que están lamentablemente en una situación muy, pero muy complicada, con hoy lunes 40 centímetros mínimo de agua dentro de sus domicilios. Lo que se está haciendo en este centro de evacuados es justamente albergar a todas esas familias que lo perdieron absolutamente todo, donde el agua llegó a alcanzar el día sábado hasta un metro de altura. En este lugar se les brinda asistencia de refugio, comida y también la asistencia con prendas de vestir. Todas las donaciones que llegaron a este lugar, provenientes de los ciudadanos de San Espeña y también de municipios que están realizando colectas, y por supuesto desde la asistencia de los ministerios de la provincia de Chaco y también desde el municipio, son destinados no solo a estas personas, a estas más de 30 familias que están siendo evacuadas en este lugar, sino también a los diferentes centros de evacuación que funcionan en cada uno de los barrios en donde se puede recibir a las familias, como por ejemplo capillas, clubes, incluso el garage de algunas viviendas. Lo cierto es que las familias de San Espeña están lamentablemente atravesando una situación muy, pero muy crítica. Hasta el momento, como les decía, el agua se logró drenar. Se está trabajando y mucho en los sistemas de bombeo, pero no lo suficiente como para que finalmente toda el agua pueda escurrirse y que aquellas familias que puedan recuperar algo de sus viviendas puedan regresar a hacer la limpieza correspondiente. Hay muchos que pasaron la noche, este fin de semana, en el techo de sus casas, intentando evitar que delincuentes se roben lo poco que les quedaba en sus hogares o lo poco que ellos podrían llegar a salvar. Lo cierto es que la situación es muy, pero muy crítica. Aquellas personas que quieran acercar donaciones pueden hacerlo. Aquí en calle 9, esquina 4, en el barrio Monseñor de Carlos, en el predio de la Ferichaco, en la ciudad de San Espeña. Desde aquí se destina toda la ayuda y la colaboración a las familias que están en sus viviendas en estos momentos, pero con agua dentro de sus domicilios y también se asiste a cada uno de los centros de evacuados que funcionan en la ciudad y, por supuesto, a las familias que están en este lugar. A mis espaldas están todas esas personas que necesitan de mercadería, que necesitan comer hoy, por ejemplo, y que también lo van a necesitar mañana. Necesitan ropa porque absolutamente todo lo han perdido. Como les decía, el agua llegó a tocar un metro de altura en las viviendas de San Espeña. Una situación crítica, lamentable, histórica. En menos de tres horas, más de 300 milímetros de lluvia caída en la ciudad de San Espeña. Las donaciones, como les decía, fundamentalmente lo que se está esperando es ropa, colchones y principalmente agua. Agua embotellada para todas aquellas familias que están atravesando esta situación verdaderamente lamentable.